La UTV presenta un informe especial. La pandemia por COVID-19 dejó una serie de retos, desafíos y lecciones aún sin aprender. En Honduras, por ejemplo, no se sabe a ciencia cierta cuántas personas perdieron la vida por esta causa, ni cómo la afrontó cada grupo poblacional. Lo que sí se sabe es que la tasa de natalidad durante el confinamiento no tuvo el incremento que se esperaba. Nosotros hicimos un recuento de la mortalidad, pero encontramos que la información tiene excesiva falencia, sobre todo porque el subregistro de los casos fue muy alto. Entonces solo se hace una estimación de la tasa de natalidad que no subió al más del 2.5, 2.5 o 2 personas por cada 1.000 habitantes, 2 muertos por cada 1.000 habitantes. Pero en realidad todavía no podemos confiar en las cifras. Otros datos interesantes fue la migración, la que no paró a pesar de las restricciones que cada país puso en sus fronteras, pero también se dio una migración interna. Muchos decidieron regresar a sus lugares de origen por consecuencias como la pérdida de empleos y hasta de sus viviendas. La reacción de una sociedad que no estaba preparada para esta pandemia y es la reacción a lo desconocido es el miedo, ¿no? Y el miedo refuerza también los estigmas hacia el otro. Entonces ese miedo que inundó a la misma sociedad también fue el miedo que mató a muchas personas. Quienes más sintieron los embates de la pandemia fueron los grupos históricamente marginados, grupos poblacionales como pueblos originarios, comunidad misquita, las zonas periféricas de las ciudades importantes, así como aquellos municipios y aldeas más alejadas de la urbe. Honduras es un país, un mosaico. Creer que los hondureños somos solamente los que vivimos en Tegucigalpa o los que estamos solamente en las ciudades, es faltar a la realidad del pueblo hondureño. Somos un pueblo multicultural y cada departamento del país tiene ciertas costumbres que si no las abordamos de una forma apropiada desde el punto de vista de salud, entonces las medidas que vamos a tomar no van a dar el resultado debido. Estos datos fueron revelados en el foro Implicaciones de la pandemia de COVID-19 en la sociedad hondureña, retos, desafíos y lecciones aprendidas que impulsa el Foro Social de la Deuda Externa FOSDE, la Red de Desarrollo Sostenible RDSHN y Oxfam, con el acompañamiento de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Frank Juberán, UTV